En esta época las familias del centro y de otras regiones del país viajan de turismo a la costa caribe colombiana y a destinos como los municipios del Magdalena Medio, Medellín, El Eje Cafetero y Bucaramanga. La vía que los lleva a estos centros turísticos es la Ruta del Sol Sector 2 y en su recorrido se encuentran muchos hoteles que les permiten hacer una pausa, descansar y aprovechar para visitar algunos sitios turísticos. Los beneficios básicamente son digamos que la gran facilidad de movilizarse de las personas, ya los tramos se acortaron, las distancias son menores, menores en tiempo, entonces eso ha hecho que atraigamos más turistas a la región. El Hotel Parque Acuático ubicado en la Dorada Caldas es uno de ellos. Nosotros inicialmente pues estamos ubicados a un kilómetro del casco urbano de la Dorada Caldas y aquí tenemos diferentes servicios, entre ellos tenemos servicio de piscinas, tenemos cuatro toboganes, un aquaparque interactivo para niños, servicios de hospedaje, bar, restaurantes, molde de comidas rápidas. El Hotel Rafael en San Alberto Cesar es otro de los lugares en el que los viajeros pueden descansar. El hotel son 52 habitaciones, está abierto a las 24 horas, hay de ventilador, con aire acondicionado, de una cama y dos camas. Una excelente vía como la Ruta del Sol Sector 2, que ya ofrece a los viajeros más de 100 kilómetros de doble calzada, es un factor muy importante para que los turistas puedan desplazarse y alojarse sin ningún problema en los hoteles ubicados en la zona de influencia del Corredor Vial. Con la Ruta del Sol se va a ver beneficiado la parte hotelera, turística, el comercio del municipio, entonces eso ayudará a que, digamos, el desarrollo del municipio de San Martín Cesar y el Hotel Posadas.